Pues bien, ¿cómo están amigos? Por fin ha llegado el día y estamos aquí en la inauguración del Jazz Festival Jalapa 2016, aquí con Julián Ahumada y Miguel en la cámara. Bueno, creo que es la inauguración del festival, pero reinauguración de esta sala que creo que más bien nunca se estrenó, era como una especie de elefante buraco. Pero bueno, lo interesante es que ya estamos aquí del festival, en la mañana anduvimos acá en las clases maestras y bueno, parece que todo está muy bien. La verdad es que el nivel que se vio en la mañana está increíble, ¿no? Está todo impresionante y bueno, pues no sé, ¿cómo ves ahora tú la situación aquí? Bueno, está muy chido, vamos a tratar de platicar con algunos de los músicos, también de la gente que asiste al festival, preguntarles qué onda, qué opina. De Chancorea. Exactamente, fundamentalmente, qué ha pensado, qué ha sentido a raíz de Chancorea. Exactamente. Y ya luego, a ver a quiénes sí les gusta el Jazz y quiénes en realidad creen que venían a escuchar Son Jarocho, música folclórica de Venezuela. O a tomarse la foto con la personalidad. Con los otros, por ejemplo. Con los otros, por ejemplo. Pero no falta. Que siempre estamos arrasando cámara, ya ves cómo es la banda, ¿no? O sea, ven gente acá como guapa, interesante, dice Ops, ¿no? No ves quiénes son. Ops. ¿Quiénes son? Sáquenlos. Bueno, pues está muy bien. Este, yo creo que al ratito, como dice Javier Ahumado, vamos a dar una vuelta, un cotorreo por ahí para ver a quién entrevistamos, quién se deja y chido. Quieren son divos también. Exactamente. Vamos a hacer dos, tres preguntas acá antes de onda. A ver quién dice. No, si, si, ¿quién? Y siempre sea. Siempre sea, sector. Siempre sea, eso, muy bien, sabores. No, si, 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 si. No, si, 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 si ¡Suscríbete al canal! 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 Don't let my tears give a spot in the arctic Let me start with me In the dark air Let me move in my trust An arctic For what is so so cold Don't let me start with me Don't let me call your darkness Don't let your heart change Don't let your bone be my truth Yes, love is hard In the dark air I love you if thou would just call me Be the love of God I'll give you some back from far This is the arctic Let me start with me In the dark air Let me move in my trust In the dark air This is the arctic This is the arctic So come and start with me In the dark air Don't let your blood In the dark air Don't let your heart Close the stars Let your bone be my trust In the dark air Amores What is so cold In the dark air Don't let your body Let my blood In the dark air You have my little Corso This is the arctic ¡Nomero! 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 Spotify, Arctic, the last song we just said and we just played, before that was Rescue Me, Countdown, Be Nice So Fast, YouTube, SoundCloud, eSportipi, Aua, 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 J-A-Ford, Gracias, all right, we got to run, all right, all right. ¡Nomero! It's a big straight, if you want to be me, I think that you can push me, and that I can push me, some things have to be changed, if you want to reach the sun, show me, your time's amazing, I won't end with four chairs. ¡Nomero! I'm coming to be what you want to be yours. Can't you let me please don't look at me. ¡Gracias! 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 Dice, digo, 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 ah, they speak Spanish, they don't know what you want, dime, ah, una sorpresa, 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 ah, una sorpresa es un medio de esa mina. Cuando niño, cuando es cuando I was, esa mina, y mis hermanas, tengamos la película de Selena, para dos años, y cuando, cuando I was asked to come here and perform, before, I just knew that I had to see Selena, so, here we go. It's a little bit of a, it's going to take some audience participation, all right, um, we'll see, I can't give it up for La Reina Flora. Flora, um, Flora, um, Flora Pasquet, uh, can you put your phone? Flora, um, Flora Pasquet. Flora, um, Flora. Flora, um, Flora Pasquet Bueno, el jefe dice que pueden encontrar mi música en Instagram y pueden buscar en Facebook a Flora Pazquet para saber mi actualidad musical. Estoy promocionando un nuevo disco que es un disco de jazz adulto. Así que búsquenme para estar en contacto. Flora Pazquet. Alright, you will know this. Uno, dos, tres, cuatro. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Amén. en mis minas no te ames amor, prefiero, no te todo el mundo, mi amor en tu mente, por ti, en mi yo, en tu corazón oh, hey, yeah amor, prefiero, no te muro en las calles por ti, como mi minas no se jade amor, prefiero, no te todo el mundo, que sea el amor, prefiero, prefiero en mi, en tu corazón oh, hey, yeah 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 a Ty Scott record label en Estados Unidos So, viene con mi papá, muchas veces También El Coro El Coro de Guadalajara Mas, 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 mas ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Say what? Say what? Say what? Give it a word! Say what? Say what? Say what? Say what? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!